Regresamos a la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum anunció esta mañana cambios en su gabinete. Martí Batres será el nuevo secretario de gobierno a partir del 15 de julio. Alfonso Suárez del Real deja el cargo para ser jefe de oficina en sustitución de un área de la jefatura de gobierno. Esto fue lo que dijo Martí Batres sobre su nombramiento. Mi labor en el gobierno de la ciudad se desarrollará con institucionalidad, ánimo conciliador, entrega al trabajo, austeridad personal y espíritu republicano. Vamos a dialogar con todas las clases sociales, poniendo el acento en la atención de la gente con más necesidades.